La va a buscar Scotti, va muy libre Scotti, atención, jugaba por allá Llega en la frota, no entra, otra vez bien, irá en dos instancias y hay gol Gol de la Unión ¡Gol! ¡Gol de la Unión Española! Tras los enredos y los rebotes, aparece el de siempre El goleador, el torero hispano Aparece Manuel Herrera para anotar El primero para Unión Española Diecinueve del segundo tiempo, uno para Unión, cero para Junior Herrera lo anota La marca de Herrera era De, el número Era de Griseño la marca Se pierden las marcas Y es Herrera el que llega emparejado con Era el número nueve goleador Pelotazo de Leal para Herrera Metía a centro Herrera No podía llegar por allá Barriga El que llega es el chiqui Cordero Bava Cordero El centro de Cordero El segundo palo Se metió y llegó Gol ¡Gol de la Unión Española! Tremendo minuto 20 de este segundo tiempo En 60 segundos La Unión pavimenta la victoria Aparición de Cordero por izquierda Dos para Unión, cero para Junior Cordero en la segunda anotación A los diecinueve y a los veinte Cuanta precisión Que golazo de Cordero ¿Habrá querido hacer eso? Imposible confirmarlo Sada Barretta me dice No quiso hacer eso para mí Buscó un centro Miró el área Levantó la cabeza La quiso poner al segundo palo Para asistir ¿Sabe a quién Herrera? El hombre que había iniciado la acción